¡Sale mi gente! Seguimos aquí una rolita más para todos los amigos de sus amigos ¡Código J.R! ¡Y échale con Patoño! ...a quién le andará... ...a aquel amor, que yo quise tanto... ...a dónde está... ...sólo Dios sabe... ...si está llorando... ...a aquel amor, aquel amor... ...a aquel amor... ...que yo quise tanto... Ella me amaba, yo la quería y yo tanto, tanto, un día se fue y me dejó solo por mi llareto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Felices los que pasaron cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Cuando nos olvidó, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería y yo tanto, tanto, un día se fue y me dejó solo por mi llareto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor